Mujeres bailan en la disco sin control Ellas me piden trago, canta canción Mueve tu cuerpo, no pares por favor Te invito al baile y empieza la acción Chicas, si quieres ser mi chula chula Tienes que estar segura que cuando acabamos el amor Tú no te me fundas porque estás dura dura Y tu hermosura es cuna Recuerda que como humildad no hay ninguna Ven a millar, te quedo de sudar La cobra se activa y te va a envenenar Te saca del hondo mal, tu figura está brutal Por eso es que en tu cuerpo todos quieren probar Mujeres bailan en la disco sin control Ellas me piden trago, canta canción Mueve tu cuerpo, no pares por favor Te invito al baile y empieza la acción Mujeres bailan en la disco sin control Te voy a decir lo que es salida Mi mente negativa lo que pide el baile de sudor Y con mis manos como un control controlarte Quiero yo tocarte mi yale Tú lo que no sabes lo que es salida Tú lo que no sabes es que quiero, quiero clavarte Quiero yo besarte mi yale Te voy a decir lo que es realidad es amarte Trago dale Mujeres bailan en la disco sin control Ellas me piden trago, canta canción Mueve tu cuerpo, no pares por favor Te invito al baile y ya empieza la acción Mueve tu cuerpo, no pares por favor